Mi nombre es Mark Stein y soy el fundador de la empresa Sanctus Juicing Company. Sanctus Juicing Company es una empresa mexicana la cual busca mejorar la vida y salud de los mexicanos de forma natural. Durante mi trabajo me di cuenta que en México es muy difícil obtener comida saludable de manera conveniente. Siempre está el puesto de tacos o de tamales, pero generalmente no hay fruta y verdura para la gente que trabaja. Y siendo el país más obeso del mundo, con índices altos de diabetes y infarto, decidí hacer algo al respecto. Ahorita tenemos una línea de jugos 100% naturales, sin agua añadida y sin azúcar añadida. Y también tenemos una línea de leches de nuez que también son 100% naturales. Bueno, en general los beneficios son absorción rápida de vitaminas y minerales que se encuentran en la fruta y la verdura. También, por ejemplo, tenemos jugos que ayudan a la digestión y que te pueden mejorar un poco tu ritmo metabólico. Y también tenemos jugos que ayudan un poco a mantener tu peso en un rango deseado. El primer tip que daría es que la gente no utilice mis jugos como sustituto a sus comidas. Es muy importante que los utilicen como un suplemento a sus comidas. Otro tip sería no tomar muchos de mis jugos en un mismo día, ya que como es el puro jugo, se absorbe el azúcar natural del jugo de la fruta y de la verdura, se absorbe muy rápido. Y eso te puede dar, es como un super high y luego crash. Sirlos disfrutando poco a poco, sírvetelos en un vasito, en una copa, disfrútalos y tómatelos. El último tip sería que mis jugos no son milagrosos. Se necesita que la persona quiera cambiar sus hábitos a mis lenticios. Tenemos página web, también estamos en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. O también tenemos un teléfono de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que en cualquier momento pueden hacer sus videos desde ahí.